Mi nombre es Carolina y pertenezco a la Asociación Gremial de Locatarios Barrio Puerto. Vamos a cumplir ya un año en esta asociación. Y yo estoy súper entusiasmada porque veo cómo hemos trabajado nosotros. Las reuniones a las cuales hemos ido y participado constantemente. Han salido varios proyectos. Uno de esos, ven a conocer mi barrio, de acá del Barrio Puerto, impulsado por la corporación, la matriz. Hay varias ideas, varios proyectos junto a eso. Hay un encabezado que se llama Los Platos con Relatos. Bueno, el nombre lo dice todo. Platos con Relatos de cada local para poder atraer más público. Está el Mercadito Barrio Puerto, también metido que el Mercadito está todos los domingos acá atrás en Serrano. Veo que verdaderamente invitados al Barrio Puerto. Vengan a conocer nuestro barrio que está todo pasando. No se alejen de acá del casco histórico.